Las Fuerzas Armadas Sirias en cooperación con los aviones de combate rusos avanzan desde el pasado jueves 8 de octubre despejando de las bandas extremistas las provincias del norte y noroeste de Siria. Los combates que abarcan también otras zonas estratégicas del país, buscando por fin a esa guerra que azota a la nación árabe desde hace casi cinco años. Vamos a conocer más detalles. La artillería, las amitralladoras, los tanques de guerra y los aviones bélicos rusos allanan el camino ante las tropas sirias que avanzan en las provincias de Hamad, Latakia e Idlib. Un exitoso operativo que además de recuperar el control de importantes zonas, continúa infligiendo grandes pérdidas en las filas de los terroristas. Los éxitos alcanzados por las Fuerzas Armadas desde el inicio de la operación y los precisos bombardeos de la Fuerza Aérea y de la Artillería infligieron grandes pérdidas en las filas de las organizaciones terroristas, así como la decaída de su moral combativa, además de la huida de gran número de integrantes hacia la frontera con Turquía. Los extremistas intentan frenar la ofensiva oficial empleando armas sofisticadas. Aún así, los misiles antiblindados de fabricación estadounidense tipo Tau no lograron contrarrestar el efecto de los helicópteros rusos en los tanques de guerra sirios. El respaldo estadounidense a las bandas extremistas es comprobado y estas armas lo evidencian y ello indica que esta gran potencia no quedará con los brazos cruzados ante el avance ruso de nuestro país, ya que las Fuerzas Aéreas Rusas y la estrategia militar rusa han desenmascarado mediante sus logros la falsedad de los bombardeos de Estados Unidos contra los terroristas. La Fuerza Aérea Rusa, por su parte, sigue bombardeando posesiones de dash y cortando sus vías de suministro desde Turquía. Estados Unidos, que alega combatir a los extremistas en Siria, reacciona lanzándoles 50 toneladas de armas para resistir la ofensiva conjunta sirio-rusa. Estados Unidos y sus aliados siempre actuaron en contra de la dirigencia de Siria y en contra de las aspiraciones del pueblo sirio, y por ello no escatiman esfuerzos para frustrar este triunfo, pero aún así no podrán vencernos, gracias a nuestros amigos como Rusia, Irán y China, y a la voluntad resistente de nuestro liderazgo, pueblo y ejército. La población civil sigue con mucho interés el desarrollo de la operación militar y confía en que su ejército nacional, contando con el apoyo de los aliados, ganará la guerra que libra en defensa de la soberanía e integridad territorial de Siria. Hishamon Nus, Telesur, Damasco, Siria.